¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video, soy Jender Valencia En esta oportunidad quiero compartir estos ejercicios que puedas hacer en casa sin ningún material Vamos a empezar con primer entrenamiento Vamos a empezar con flexiones, vamos a hacer 20 flexiones para empezar Vamos a hacer 20 diamantes Vamos a hacer 20 dominadas para trabajar los abdomen El siguiente ejercicio que vamos a hacer es como correr Podemos seguir esta posición y empezamos Vamos a hacer 20 minutos Vamos a hacer una vuelta o 10 segundos, vas a ver que te va a arder esta parte de acá, es porque está trabajando ok, acá vamos a trabajar todo lo que es pierna y glúteo, vamos a empezar a hacer las piernas un poco separadas y vamos, ponemos así los brazos y empezamos vamos a hacer el siguiente ejercicio, vas a aguantar unos 15 segundos o 10 segundos, ok, si puedes hacer más, mucho mejor todavía, vamos a hacer de esta forma, te pones ahí, o también te puedes poner así ok, 90 grados, unos 15 segundos o también te puedes poner de esta forma, vamos a poner de esta forma ok, 15 segundos o 20 segundos o 10 segundos, si puedes hacer más, mucho mejor todavía, es full resistance el último ejercicio que vamos a hacer es aguantar 15 segundos o 20 segundos, si puedes hacer más, como le digo, mucho mejor para ustedes vamos a empezar, lo colocamos de esta forma y empezamos ahí ahora también puedes poner de esta forma tus manos hasta acá ha sido el video que puedas practicar en tu casa, sin nada de materiales, no hay excusa también me puedes buscar en mi página de Facebook, en mi Instagram como Yendra Valencia y si eres nuevo suscríbete a mi canal, comparta y dale like y comenten obviamente que ejercicio quieren ir más adelante bueno, eso ha sido todos mis entrenamientos y espero que les pueda servir a ustedes, tanto como a otras personas, bueno, a todas las personas que me están viendo muchísimas gracias, verdad, los mando un saludo y que tenga un buen inicio de semana, nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!